Alcánzame Señor A la distancia que estoy Y aquí te esperaré En el mismo lugar Donde me conociste Donde me diste vida Donde me diste amor Aquí me encontrarás Hoy más que nunca Señor Te digo gracias mi Dios Hoy más que nunca Señor Te digo gracias mi Dios ¿Por qué me diste vida? ¿Por qué me diste amor? ¿Por qué me diste paz? Con la gloria de tu poder Se está sintiendo en mí Esa luz que se ha encendido en mi vida Que se ha encendido en mi alma Porque con Jesús Yo soy frágil Se está sintiendo en mí Esa luz que se ha encendido en mi vida Que se ha encendido en mi alma Porque con Jesús Yo soy frágil Está aquí y también vive en mí Está aquí y también vive en mí Está aquí y también vive en mí Alcánzame Señor A la distancia que estoy Y aquí te esperaré En el mismo lugar Donde me conociste Donde me diste vida Donde me diste amor Aquí me encontrarás Hoy más que nunca Señor Te digo gracias mi Dios Hoy más que nunca Señor Te digo gracias mi Dios ¿Por qué me diste vida? ¿Por qué me diste amor? ¿Por qué me diste paz? Con la gloria de tu poder Se está sintiendo en mí Esa luz que se ha encendido en mi vida Que se ha encendido en mi alma Esa luz que se ha encendido en mi vida Que se ha encendido en mi alma Porque con Jesús Yo soy frágil Está aquí y también vive en mí 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 Está aquí y también vive en mí